Mayo pasará la historia como uno de los meses más lluviosos. De hecho, solo ha habido dos días libres de tormentas. Hemos tenido por un lado una zona de bajas presiones sobre la península ibérica constantemente y por otro lado una sucesión de bolsas de aire frío en altura. Un mes que ha batido récords en Ciudad Real, donde nunca habían visto tanta agua en un solo día. Hasta 26 litros por metro cuadrado llegaron a caer el pasado domingo en Valdepeñas. En Madrid, desde que comenzó el año, ha llovido casi el doble de lo que llovió en todo 2017. Más de 440 litros por metro cuadrado, cifras que nos alcanzaban desde hace más de 80 años. Es destacable el hecho de que en Castilla y León, en lo que llevamos de año, en cinco meses, ha llovido casi el doble en muchos sitios de lo que llovió en todo el año 2017. Apenas llevamos cinco meses de 2018 y si no volviera a caer una gota hasta finales de diciembre, se consideraría como un año muy húmedo. En Valladolid ha llovido ya un 75% más que en todo el año pasado. Tormentas que han dejado otro récord, hasta 162.000 rayos en todo mayo. Junio ha empezado con lluvias y parece que estas marcas históricas seguirán incrementándose. ados ya no se encuentran Сер? ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! Cuén這樣的 collection tefford,